Muy buenas, soy YoCosuntaino y bueno, esto hago un vídeo, no sé ni como decirlo, porque bueno, como veis, estoy en un vídeo mío aquí en Youtube, y no es que me haya vuelto loco, no es que me esté subiendo visitas a mí mismo, no, no, que va. El tema está en que, bueno, hay unos pequeños easter eggs por una semana friki que está haciendo Youtube, que bueno, no hay nunca que quieres, pues, como rememorar, ¿no?, aquellos tiempos de 1980, y hay unos pequeños easter eggs como este que voy a enseñar. Vale, os vais a cualquier vídeo, no hace falta que sea el mío, pero si queréis el mío, pues mejor, y clicáis, después de que se haya reproducido el vídeo, ¿no?, bueno, pues, clicáis en el vídeo para que se fije bien la pantalla, y cuando queráis, pues, le dais a 1, 9, 8, 0, y ahí está, aquí está, misil comando, ¿habéis visto? O sea, esto es alucinante, tienes un juego aquí, y está bastante guapo, y vais a ver lo que pasa luego, una vez, eh, pues, le dais a ver estas cosas, como guapas, le dais a mí también, y, mierda. Y ahora, cuando te destruyen el juego, por ejemplo, yo ahora voy a dejar de no destruirlo, y vamos a ver qué pasa ahora, como estáis viendo el vídeo se empieza a romper, o sea, es una auténtica pasada, como estáis viendo el juego, está cayendo las bombas, y el vídeo se está rompiendo, bueno, ahí, justo antes que se me toleta, pero el vídeo se me está empezando a romper, como estáis viendo, el vídeo se me está rompiendo la pantalla, y, y vais a ver, vais a ver, pues, está muy bien, o sea, lo aconsejo este pequeño easter egg de YouTube, y espero que os guste tanto como a mí, pero bueno, la verdad, pues, está muy bien, la semana free esta de YouTube que ha visto, y ya veis que la pantalla está ya casi rota, así que, bueno, vamos a ver el mismo vídeo destroyed game over, como veis, el vídeo ha quedado totalmente destruido, y ya ni se reproduce, ni nada, entonces, bueno, luego continuaría con la, con la reproducción del vídeo, y lo que quisierais, ¿no? Así que nada, bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo, un vídeo bastante rápido, y que si os ha gustado, like, comentar, suscribiros, favoritos, y los suscribiros os lo voy a decir ahora, suscribiros si no lo estáis, para apoyarme, como siempre, así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, un saludo a todos, y hasta pronto, adiós. ¡Gracias!